Verdad que tenía razón Al decirte que algún día a mi lado volverías para pedirme perdón Verdad que tenía razón Al decirte que ese amigo solo iba a jugar contigo Sin ninguna compasión Verdad que tenía razón Te besaba diferente y su voz no era mi voz Ahora dices que lo sientes pero tarde te arrepientes Verdad que tenía razón Verdad que tenía razón Te besaba diferente y su voz no era mi voz Ahora dices que lo sientes pero tarde te arrepientes Verdad que tenía razón Amén